Los sucesos ocurridos el día de ayer y el día de hoy con respecto a la vulneración atroz de una niña en Barranquilla que pereció, que murió como consecuencia aparentemente de hechos que podrían relacionarse con un delito cometido contra ella son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Estamos haciendo un acompañamiento muy estricto y un monitoreo eficaz al accionar de los actos investigativos que está adelantando el ente de aquí en Barranquilla. Hacemos un llamado, por supuesto, a las autoridades a que contribuyan y colaboren con la Fiscalía que tendrá, por supuesto, también la tarea de enfrentar este delito con toda la contundencia del caso. La Fiscalía General de la Nación va a monitorear de manera estricta las tareas de investigación y judicialización que derivan de la muerte de esta niña en Barranquilla y haremos contundentes acciones para efectos de establecer y esclarecer el delito.